Bueno, vamos a francamente con Kenia Velázquez y su invitada en esta ocasión. Hola, muy buenas tardes. Hoy nos acompaña Gaby Gelman, que viene a hablarnos del curso básico de fotografía que se impartirá en el Museo Jim Byron en Guanajuato. Muchas gracias, Gaby, por venir a Zona Franca. Platícanos de qué parte este curso. Ok, antes que nada, gracias a ustedes por invitarnos. Es un curso básico que está estrictamente diseñado para personas que empiezan en la fotografía o que no tienen experiencia, que tienen una cámara reflex y no la saben usar, que es una cámara que usan en automático y bueno, la intención es que se olviden del automático y enseñarlos a usarla en manual con las funciones básicas de su cámara y también que conozcan los conceptos básicos de fotografía, de composición, de técnica básica de foto, ¿no? De la iluminación y... Así es, Lerro. Absolutamente para principiantes. Este es para principiantes, sí. Hay personas que, bueno, ya tienen tiempo con su cámara, pero que no saben usarla, ¿no? O que tomaban fotos nada más sociales, pero que les empezaron a gustar la fotografía. Sí, es para que conozcan un poquito más de foto, incluso historia, cómo nació la fotografía, es como nuestro punto de partida y que entiendan el funcionamiento y qué es la fotografía, qué es pintar con luz. Van a ser dos días, el taller es en el Museo Jean Bayron, es una jornada, bueno, dos jornadas completas, ¿cómo es la dinámica? Empezamos el viernes 22, de 4 a 7 y el sábado es de 9 a 3. Ah, bueno, son medios días. Sí, el sábado es como un poco más intenso. Tenemos tanto la parte teórica como la parte práctica y el museo es un escenario perfecto para llevarla a cabo. Y bueno, hay espacios con árboles y tal que le permite jugar mucho, ¿no?, con este tema de la iluminación. Muchísimo. El museo es un lugar, pues, muy fotogénico, desde el punto de vista arquitectónico, tiene una luz natural perfecta para enseñar a leerla al alumno, tiene unos espacios muy interesantes, está lleno de arte, sus jardines son preciosos, es un lugar perfecto para aprender y practicar fotografía. Dice, hay que recordarle a nuestros oyentes que es una vieja hacienda minera de beneficio, ¿no? Así es. Restaurada en algún momento dado y ahora empleada como museo, que fue casa también en alguna época, ¿no? Así es, fue casa del artista Jim Byron, justamente. Es justamente que lleva su nombre. Justamente, y la casa todavía está impregnada de la esencia del trabajo de ella, de la obra de ella. Sabíamos, pues, de otros eventos que hacía el Museo Jim Byron, sobre todo, bueno, conciertos, pero no de esta modalidad ahora de cursos. Así es. ¿Se está inaugurando o ya tienen tiempo? Empezamos el año pasado con muy buena respuesta. Vamos a tener un curso de fotografía mensual de distintos temas. Ahorita empezamos con fotografía básica, pero bueno, otro de los temas es fotografía de folclor, retrato y autorrepresentación. Vamos a tener varios temas a lo largo del año muy interesantes. Y también la idea es hacer un club fotográfico, que sepan que nos pueden ubicar ahí. Como aquí en León, estos que salen a caminar, como se llaman los nómadas, ¿no? Ajá, sí. Y parten ustedes, Gaby, tú y otra persona, ¿verdad? Sí, somos tres personas las que conformamos Fototaller 22. Sin embargo, también vamos a tener otros invitados, pero conservando calidad y, sobre todo, que las personas que impartimos se tenga cierta formación fotográfica, no es nada más agarrar una cámara y saberla manejar. O tener una formación teórica sobre arte, sino alguien que haya practicado la fotografía. Sí, y que conozca un poquito más, un poquito más a fondo los temas y que pueda enseñarlo. No nada más que conozca la disciplina fotográfica, sino que tenga la capacidad de enseñar. Gaby, bueno, me gustaría que habláramos un poco sobre precisamente este tema de la didáctica de la fotografía, porque luego pasa que, digo, aquí algunos compañeros han tomado cursos de fotografía que dicen, bueno, es así de, láncense con la cámara y ya, ¿no? Y realmente no aprenden esto que tú decías, a entender la escena, a interpretar la luz. Concretamente, ¿cómo los ayudan ustedes? Mira, para enseñar fotografía tienes que enseñar dos partes. Tienes que enseñar la parte técnica, que es el manejo de la cámara. Tienes que enseñar el manejo de la luz. Al leer la luz es lo esencial de la fotografía. No importa, en realidad, el modelo que tengas de cámara para hacer una buena foto. Sí, porque eso es lo que todo mundo quiere, no una cámara que saque buenas fotos. Sí, sí, normalmente, bueno, hay mucha gente que porque trae el telefoto y demás, impacta visualmente a muchos, pero la verdad es que el equipo, bueno, hay equipos maravillosos, pero eso no hace la fotografía, ¿no? Hay que saber leer la luz. Y una parte muy importante es que la foto es 50% el fotografiado y 50% quien hace la foto, ¿sí? Entonces tú, como fotógrafo, siempre te vas a ver en las escenas que tú estás retratando. Y tratamos de transmitir eso al alumno, que se vea en las escenas que está retratando, porque hay gran parte de su esencia en esa obra que está haciendo, ¿no? En este caso, ¿cuál es la experiencia de ustedes? Para platicarle un poco al público. Nosotros somos comunicólogas, las tres, y tenemos una maestría en diseño fotográfico. Somos fotógrafas profesionales. Tenemos experiencia en exposiciones de arte. Hemos participado en varias, las tres. En este caso, yo radico aquí en León, Olivia Vela, en León, en Guanajuato Capital, y Laura Barragán, en Querétaro. Las tres tenemos experiencia en participar en exposiciones de fotografía desde hace algún tiempo, en distintas partes. Muy bien. Y esta modalidad regional también interesante, ¿no? Experiencias de diversas zonas. Oye, ¿tiene costo? Sí, tiene un costo de dos mil pesos el curso. Tenemos el 30% de descuento para estudiantes. Y, pues, lo único que tienen que hacer es mandarnos un mail a fototaller22 arroba gmail punto com. Y buscarnos también en Facebook como Fototaller22. Ahí tenemos una galería de fotos que han hecho nuestros alumnos, donde pueden ver, pues, lo que aprende la gente en dos días. El antes y el después. Del antes, fíjate que no tenemos el después. Eso no tenemos, nada más el después. O nada más deberían tomar la primera foto y así salieron, ¿no? Así llegaron y se salieron. Mira, sería interesante. Si a todos los pones a ver ese árbol y ya después el curso atraviesa el árbol. Y me imagino por las instalaciones del Jim Byron que el cupo es limitado también, que no se tarden mucho los interesados. Así es, sí, son grupos pequeños normalmente porque también la atención, como es un curso básico, es mucho de que, pues, no saben ni dónde se le mueve el diafragma o a la velocidad. Entonces, es desde agarrar sus cámaras y enseñarles. La verdad es que poca gente lee los manuales y les entiende. Trae muchísimas funciones que nunca van a usar, ¿no? Y en realidad para saber hacer una foto con dominio de la luz, necesitas dominar tres, cuatro funciones en la cámara. Ah, mira. Muy bien. Si dicen que en este país hay pocos manuales y los pocos que hay nadie los lee. No. Pero además, como tú dices, tampoco sería, te daría las armas necesarias para hacer fotografía artística, por ejemplo. No, no, necesitas mucho, mucho más. Y este, bueno, pero la cosa es empezar y eso es a lo que invitamos a la gente, a empezar a olvidarse del modo automático de la cámara. Por ejemplo, quien ya acudió a tu primer curso y fuese hoy, ¿aprendería cosas nuevas? ¿Es diferente o sería otra vez lo mismo? El primer curso fue el mismo tema. Lo repetimos porque tuvimos muy buenos resultados y mucho interés. Muy buena respuesta. Y pensamos en empezar el año nuevamente con el mismo tema, pero ya en febrero viene, me parece que vamos con retrato. Entonces, bueno, pues pueden ir como progresando. Como modularmente. La idea es que las personas que nos acompañen desde el principio vayan como incrementando sus conocimientos y yendo un poco más allá, ¿no? Hasta llegar a ser, por ejemplo, un proyecto de arte, un proyecto personal, donde encuentren no solo la fotografía, sino encuentren algo más allá de ellos mismos. Una forma de expresión. Y una expresión colectiva, sí. Muy bien. Bueno, entonces, ¿fechas repetimos? 22 y 23 de enero. El próximo fin. Bueno, no este final. Y tu página de Facebook para que también… Es Fototaller22. Así nos encuentran en Facebook. Y los invitamos a que revisen. Normalmente subimos fotos de los alumnos, subimos información relacionada con la fotografía y el arte de mucho valor a los artistas del momento en la fotografía. ¿Qué se está haciendo en la fotografía contemporánea? Y ahora que ya todo el mundo toma fotos hasta con el celular. ¿Qué eso aporta o no aporta al discurso sobre fotografía? Mira, discursos… Sí se puede hacer un trabajo fotográfico con un móvil, ¿sí? Hay proyectos bien interesantes con móviles. Por ejemplo, el sentido de la oportunidad es una… No todo el mundo andaba cargando la cámara, salvo muy pocas gentes, como me imagino que ustedes. Pero ahora hay muchos ojos que están grabando y fijando imágenes, ¿no? Estamos en la era de la imagen. Nunca antes habíamos tenido tanto valor en la imagen como ahora, ¿sí? En todos los sentidos. Entonces, sí hay mucha accesibilidad de tomar una foto. Pero repito, la foto no lo hace el medio. La foto lo hace el fotógrafo, la intención, el dominio de la técnica también. El mensaje, el discurso. Eso es lo que hace la fotografía, ¿no? Saber leer la luz. ¿Le vendría bien hasta a alguien que llegue con un celular a tu curso? ¿La aceptaría? Vamos a tener cursos de teléfonos, con teléfonos inteligentes. Así es. Muy bien. Para ellos. ¿Sí? Que no se queden en las selfies, hay que ir más allá. O que sean buenas selfies. O nada más Instagram, ¿no? Bueno, en Instagram encuentras unas cosas maravillosas tomadas con teléfonos, ¿sí? Y hay proyectos muy interesantes. Incluso el año pasado presentamos en el Jim Byron una exposición, justo yo y mis otras dos socias de Fototaller 22, donde una de ellas, toda su obra, la hizo con un teléfono inteligente y fueron ampliaciones de 90 centímetros. Hay que saber manejarlas. No, porque con la calidad que tiene. Pero como tú dices, la herramienta es lo de menos. La herramienta es lo de menos, pero sí queremos ayudar a la gente que tiene una cámara reflex a que le saque provecho y explote los apartos que tiene. Y que su valor lo valga. Muy bien. Pues ahí está. Este taller en el Museo Jim Byron, llevado a cabo por estas tres profesionales. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Ningún otro tema. Ningún otro tema.